Esta vez te voy a ayudar a hacer un difusor aromático natural para tu casa. Un frasco. Un plumón para marcar. Un listón. Tijeras. Un tubo enroscable. Mételo a la tapa del frasco. Pintura vinílica. Pinta la tapa. Pétalos de rosa. Romero. Aceite vegetal. Un cordón. Pásalo por el tubo. Cierra la tapa. Prende con un encendedor. ¡Crea el ambiente perfecto en tu casa!